Cien palabras de Natalia González. El menor daño posible de entre dos daños seguros hay amplios tratados de filosofía ética y política. Este principio es claramente defendido en la ética de Aristóteles. De dos males, el menor ha de ser siempre elegido. Cicerón por su parte pone la opción por el mal menor no como una salida cómoda, sino incluso heroica. Pero contrario a todo lo anterior, otra de las grandes mentes del pensamiento político, Maquiavelo, advertía quien permite el desorden para evitar la guerra tendrá primero el desorden y luego la guerra. ¡Gracias!